Para poner en marcha el servicio de CTI fue necesario, como dijo la compañera, adquirir equipamientos médicos y hospitalarios. Pero también fue necesario dotar al servicio de recursos humanos capacitados y de insumos que constantemente se debe proveer para que pueda funcionar como tal. Se puede definir, y esto no son más que costos asociados al servicio, podemos definir entonces los costos como la medición en valores monetarios en la cantidad de recursos necesarios para prestar un determinado servicio. Y podemos clasificarlo básicamente entre costos fijos, costos variables y costos institucionales. Y los costos fijos son aquellos costos que independiente de la producción del servicio se consumen igual. Y en ese caso estamos hablando básicamente de los recursos humanos, que son costos que independientemente de que el servicio produce poco o menos, se van a consumir de la misma manera. El costo de recursos humanos, como dijo el jefe del servicio, contamos con 11 médicos, C licenciada, 28 auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta en economía y 5 auxiliares de servicio. Y estamos hablando de un periodo de enero a julio del 2016, fue el periodo que se consideró para hacer este análisis. En ese periodo se gastó con el sueldo de personal del CTI 17.053.526 pesos, que dio un promedio mensual de 2.436.211. Es decir que para el funcionamiento del CTI se gasta mensualmente más o menos 2.500.000 en sueldo.